Vamos a continuar con otro tema digno de reflexión, Indira, porque en las últimas semanas, yo diría que meses, este noticiero ha estado recibiendo numerosas preocupaciones sobre demoras en los trámites de legalización de documentos para que surtan efecto en el exterior. Certificaciones del Registro del Estado Civil, títulos docentes y otros documentos están entre los asuntos que remiten quienes nos escriben como fuera de término en este proceso de legalización. Precisamente, Agdiel, sobre las causas de esta situación, ofreció declaraciones el Director General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos o residentes en el exterior del MINREX, Ernesto Soberón Guzmán. Las escuchamos. El 1 de enero al 30 de abril se han legalizado, en número redondo también, alrededor de 54.000 documentos más de lo que se había legalizado en similar etapa del año 2022. Por tanto, la causa fundamental hoy de por qué tenemos esta extensión en el tiempo del proceso de legalización está relacionada con el incremento exponencial y sostenido en el tiempo de las solicitudes de legalización. Nos vimos obligados a reducir a la mitad la cantidad de documentos que se recogen diariamente en la DACRE. Y en esos 10 días recogimos entre 2.100 y 2.500 documentos diarios, teniendo en cuenta el stock, la reserva que teníamos de pegatinas, pues mantener la continuidad del proceso y no detener el proceso que es el objetivo fundamental de nuestro trabajo. Sobre este mismo tema, para responder a la alta demanda de documentos, se amplió el número de especialistas en el Departamento de Legalizaciones del MINREX y a la vez Cuba estudia la adhesión a convenios internacionales que eximen la obligatoriedad de legalización de varios documentos públicos. Un primer elemento que nos va a permitir es reducir el número de documentos que hoy tenemos en el Departamento de Legalizaciones, que ya fue aceptado, que se encuentra en proceso de legalización, pero que no ha concluido. Que es un número importante de documentos. Y en un segundo momento, a medida que vayamos reduciendo la cantidad de documentos que están en proceso, a medida que vayamos reduciendo los tiempos, incrementar el número de documentos que hoy se recibe diariamente en DACRE de los bufetes. Desde el Departamento de Legalizaciones del MINREX, alertan a los ciudadanos sobre los intentos de estafa de los que podrían ser víctimas y en ese sentido reiteran que solo es posible tramitar los documentos a través de las 215 entidades autorizadas. Pese al alto número de trámites pendientes, aclaran que el proceso no se detuvo ni se detendrá en el futuro de cara a responder en el menor tiempo posible a las necesidades de quienes lo solicitan.